En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia. En vivo desde Manizales, Colombia. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha la tendremos en el quien no duda. Desdichado de aquel que no acuda con la fe que le debe animar. Sagalillos del valle, venid, pastorcillos del monte, llegad. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerán un establo sagala, pastorcitos, venid, adoremos. Hoy venimos y luego volvemos y mañana nos puede salvar. Sagalillos del valle, venid, pastorcillos del monte, llegad. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús que viene a salvarnos permanezca siempre con todos ustedes. Siete de la mañana, hora colombiana, domingo cuarto del tiempo de Adviento. Qué alegría podernos acercar con todos ustedes a la Navidad, pero también al fin de año. Qué bueno poderle entregar al Señor todo lo que hemos caminado, todo lo que hemos construido, todo lo que Él nos ha dado. También ponemos en el altar los dolores, las fatigas, los cansancios de nuestra vida. Estamos transmitiendo desde la arquidiócesis de Manizales, esta es la capilla del Palacio Arzobispal. Me imagino que todos han estado muy conectados a las novenas del Niño Dios. Especialmente queremos poner en el altar los regalos que en este momento ya van en camino hacia la frontera de Venezuela. Allá estaremos viajando para entregarle a los niños venezolanos los detalles que ustedes, televidentes y que muchas otras personas nos han dado para compartir con ellos. También un refrigerio, algunos implementos de aseo. Va a ser muy bonita esta obra, pequeña, pero que tiene un sentido de compartir con los niños que se han refugiado en nuestro país, que vienen de Venezuela. Y como siempre vamos a ofrecer la Eucaristía por algunas intenciones especiales, estas son las del día de hoy. Por el eterno descanso de María Isménia Caballero al cumplir 11 meses de fallecida e intención de su hija Pilar Parra. En honor a San José, en acción de gracias por tantos favores recibidos, familia León Valentín en Miami. Por todo el equipo de trabajo de la Pastoral de Comunicaciones, especialmente de sus familias, oramos por cada uno de ellos. Y en acción de gracias por todo lo que el Señor me ha concedido durante este año y durante este trabajo en la Delegación de Medios de Comunicación. Yo le doy gracias a Dios por haberme puesto en este encargo y con todas las limitaciones poder servir y haber servido de la mejor manera. Que el Señor nos siga acompañando en el próximo destino que tendré el otro año. Vamos a pedir perdón por los pecados que hemos cometido. Cada uno de nosotros se arrepiente delante de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo mío, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Oremos Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones Para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Miqueas Esto dice el Señor Belén de Éfrata tan pequeña Para figurar entre los clanes de Judá Quiero que salga de ti el que ha de ser el jefe de Israel Renuevo de una estirpe que se remonta a tiempos antiguos Estarán sometidos al enemigo hasta el día en que la madre lo dé a luz Entonces los que sobrevivan de sus hermanos Volverán a vivir con los hijos de Israel Investidos con la autoridad del Señor Él los apacentará en el nombre glorioso del Señor su Dios Y extendiendo su poder hasta los confines del orbe Les dará una tierra donde establecerse Con él vendrá la paz Palabra de Dios Muéstranos Señor tu rostro y nos salvaremos Muéstranos Señor tu rostro y nos salvaremos Pastor de Israel escucha Tú que te sientas sobre querubines resplandece Despierta tu poder y ven a salvarnos Muéstranos Señor tu rostro y nos salvaremos Dios de los ejércitos vuélvete Mira desde el cielo fíjate Ven a visitar tu viña La sepa que tu diesta plantó Y que tú hiciste vigorosa Muéstranos Señor tu rostro y nos salvaremos Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste No nos alejaremos de ti Danos vida para que invoquemos tu nombre Muéstranos Señor tu rostro y nos salvaremos Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Cristo al venir al mundo dijo Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas Pero me formaste un cuerpo No te agradaron los holocaustos Ni los sacrificios expiatorios Entonces dije Aquí vengo como está escrito De mí en el libro sagrado Para hacer oh Dios tu voluntad Siendo pues voluntad de Dios Aceptar como ofrenda única y definitiva La del cuerpo de Jesucristo También nosotros quedamos por esta oblación Santificados Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo soy la esclava del Señor Que se cumplan en mí tus palabras Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús Después de recibir el anuncio del ángel María se puso en camino Y se fue sin demora a un pueblo de las montañas de Judá Al entrar en la casa de Zacarías saludó a Isabel Y apenas oyó Isabel el saludo de María Se estremeció la criatura que llevaba a Isabel en el vientre Y ella se llenó de Espíritu Santo y exclamó en voz alta Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira Apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo La criatura que llevo en el vientre se estremeció de alegría Dichosa eres tú que creíste Que se cumpliría lo que el Señor te anunció Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Todos los judíos de la época de Jesús Todos los judíos practicantes Estaban en la espera mesiánica Estaban en la espera del Mesías Pues Tenemos que decir que no Si hubiera sido así Los sacerdotes Los levitas Los ancianos Los escribas Se hubieran No se hubieran resistido Se hubieran derretido Digamos así El corazón Ante la llegada de Jesús Todo el pueblo judío Inmediatamente No estuviera hoy Esperando el Mesías Sino que hubiera aceptado Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Salvador Por lo tanto Habían unos pocos Los que si estaban en la espera mesiánica La teología bíblica Lo llama El pequeño resto de Israel Y tiene una palabra hebrea Y tiene una palabra hebrea Para hablar de ellos Los llaman Los anahuín Los anahuín Son esas personas sencillas A veces pobres Excluidas Los pobres de Yahvé También lo llaman Los pobres de Yahvé El pequeño resto de Israel Que era un grupo Un grupito De judíos Que seguían la escritura Que seguían la Torah Y que confiaban En que lo que habían dicho Los profetas Sofonías Miqueas Isaías Era verdad Y confiaron Y confiaron En esa promesa Dichosa tú Que has creído Dice el texto Hoy al concluir Dichosa eres tú Que creíste Que se cumpliría Lo que el Señor Te anunció Lo que el Señor Te anunció Por medio del arcángel Pero también Lo que el Señor Nos venía anunciando A través de la escritura De ese grupo De Anahuín Por supuesto Que hace parte De la Virgen María San José San Juan Bautista Zacarías Isabel Y todas esas personas Que a través De la predicación De Juan Bautista Corrieron a convertirse A dejar su vida pasada Y en la espera Del Mesías Esa es una pregunta Que nos tenemos Que hacer hoy Somos los cristianos Católicos Personas Que estamos esperando Al Mesías Por segunda vez Obviamente Podemos decir Que la gran mayoría Del pueblo católico Entiende y comprende Que celebramos En la Navidad A Jesús Que el centro Es Jesús Todos En todos los lugares Pues ya hay Pesebritos En los centros Comerciales La novena Del niño Dios Se reza Pero a mí Siempre me interrogo Y yo le hago Mucha fuerza En el tiempo De Adviento A la espera De la segunda Venida de Cristo Porque nos puede Pasar lo mismo Que a los sacerdotes Y a la religión Oficial Del tiempo De Jesús Dura de corazón Para aceptar La segunda Venida de Cristo No podemos Nosotros Vivir en un Fanatismo Mesiánico Creando Bunkers Para el Armagedón Y llevando comida En un subterráneo O con ese Fanatismo religioso Que no tiene Ninguna coordenada Válida De preparar Fósforos O lámparas O uvas Como yo se los decía Esta semana Pero Hoy quiero Que tengamos Como Un foco Y es la importancia De ser pequeño Nosotros A ustedes y a mí Nos han creado Para ser exitosos Para impactar Ustedes saben muy bien Que la dinámica Hoy en día De la sociedad Y del mundo Y mucho más De lo mediático Es De alguna manera Sobresalir Resaltar Que tienes tú Para impactar A los demás Y si es necesario Hacer algo grotesco Vulgar Pornográfico Con tal De acumular Seguidores Like Se cae en el relativismo Se cae muchas veces En En la grosería En lo vulgar En lo vulgar ¿Cuál es el camino Que nos pide Jesús? El camino De disminuir Para que él crezca Eso nos lo dijo San Juan Bautista El camino Es Saber que nosotros Nos santificamos En lo ordinario En las cosas pequeñas Uno Humanamente De alguna manera Quisiera fama Quisiera éxito Quisiera aplausos Quisiera reconocimiento Pero Bíblicamente Y cristianamente La espiritualidad Del evangelio Es la espiritualidad Del ocultamiento Para que Quien brille Sea Cristo Para que Quien sea el primero Sea él En el mundo Muchas veces Los hombres Y las mujeres Buscamos el Oropel del mundo Y nos quedamos Con el Oropel Y sin Dios Sin Dios Hoy Que bueno Que ustedes Y yo recordemos De que Dios Tiene Un Enamoramiento Especial Por los pequeños Belén De Efradá Tú que eres La más pequeña Primera lectura Del día de hoy Está hermosa Esa lectura Belén Éfrata Tan pequeña Para figurar Entre los clanes De Judá Recuerda cuando había La división De las tribus De Israel Que se dividieron En doce Y que después Hubo Digamos Una división Y diez quedaron Al norte Y dos al sur Y que al sur Quedó la más pequeña Belén Él le gusta Lo pequeño Por eso escogió A su mamá Tan simple Tan sencilla Un adolescente Era muy joven María Imagínese que Cuando Lucas Va a hablar de ella Tiene que dar Las coordenadas Pero minuciosas Para mostrar Que era Totalmente Anónima No era una mujer Importante Era una mujer Sencilla Pequeña La Navidad Que vamos a celebrar Es tiempo Para recordar eso Es que la puerta Es estrecha La puerta Es estrecha Y el camino Es angosto Todos nosotros Quisiéramos Un camino A las anchas Todos quisiéramos De alguna manera Caminos asfaltados Y que nos llevaran En carroza Pero la vida misma No es así La vida misma Tiene que ser Trajinada Y tiene que ser Caminada Y seguramente En ese camino Se nos llenaran Los pies de ampollas Y a veces Quisiéramos Resistir ese camino Y devolvernos Pero que bueno Hoy Volver a lo que Les insinuaba En las homilías De esta semana En la hora milagrosa A las 3 de la tarde Y es Lo que nos dice La carta A los hebreos Que le podemos Nosotros dar A Dios Espiritualidad Desde arriba O espiritualidad Farisea No estoy diciendo De que no sea Válida O que no tenga Algunos beneficios Pero señor Entonces te voy a dar De lo que yo produzca Te voy a dar Diezmos Señor Te voy a dar Ofrendas Te voy a dar Mi buen comportamiento Te voy a dar Esto 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 Ustedes creen Que lo que nosotros Podamos darle A Dios Lo enriquece A él Dios dice Ay gracias Gracias por lo que Tú me das Porque con tú me das Estoy siendo más Dios No señores El evangelio de hoy Y la segunda lectura Nos dice Que Cristo al venir al mundo Dijo Tú no quisiste Sacrificios No ofrendas Pero me formaste Un cuerpo No te agradaron Los holocaustos Ni los sacrificios Expiatorios Nuestros holocaustos Nuestros sacrificios Personales No le agradan a Dios El único sacrificio Que le gusta al Señor A nuestro Padre Dios Es el sacrificio De su Hijo Con el sacrificio De su Hijo Que lo vamos a vivir En la Eucaristía Lo ha tenido todo ¿Qué le agrada Al Señor De nuestra vida? Que tú y yo Tengamos la capacidad De decirle Señor Aquí vengo Para hacer tu voluntad Esa es la síntesis Y la conclusión De la humilidad de hoy La Navidad Que se acerca Que ya hasta que llega Faltan unos cuatro días Cinco días Para estar celebrando El natalicio de Jesús La Navidad Es eso Señor Yo en realidad Quiero hacer la voluntad Señor Yo quiero Que tu palabra Venga a mí Y se forme Es que Ese es el milagro De la encarnación El ángel le anuncia María cree Y tan grande Es la fe De nuestra madre La Virgen María Que inmediatamente Al creer Que la palabra De Dios Se encarnaba en ella Pues empezó a formarse Se formó Y dio a luz La palabra Y cuando Y cuando Esa palabra Llega a la vida De los demás Causa alegría No se dan cuenta De que cuando La saluda Isabel Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Dice que Inmediatamente María la saludó El bebé Que llevaba en el seno Juan Bautista Saltó de gozo Al hacer nosotros La voluntad de Dios Lo que llevamos A los demás Es la alegría De Dios Causamos alegría Somos aroma En la vida Del mundo Cuando tenemos Proyectos personales Cuando tenemos Proyectos movidos Solamente por nuestros Deseos Nuestros caprichos Nuestra voluntad Podemos brillar Podemos de alguna Manera Sobresalir Pero eso Es hacer la voluntad De Dios Muchas veces no Por eso Pidámosle al Señor Sencillez Simplicidad Yo sé que Algunos de ustedes Ojalá muchos Tengan la oportunidad De El silencio De la reflexión A veces hay Mucho ajetreo En Navidad Y del ajetreo De las carreras Solamente queda El cansancio Saquemos un momento Para ir al Santísimo Saquemos un momento Para ir con nuestra familia A los actos litúrgicos De guarda Que tenemos Nosotros como católicos El compromiso Ustedes saben Que esta Eucaristía La celebramos Virtualmente Para atender A las necesidades Del pueblo católico Que por pandemia No puede ir a los templos O las personas Que por enfermedad Están en sus casas Pero vayamos A los templos Vayamos a las iglesias Miremos nuestros Presedores Y recordemos Señor Como diría el Salmo Señor yo no quiero Yo no quiero Cosas Que desborden Mi capacidad Señor yo no quiero Estar abrumado Por grandes bendiciones Que yo no sepa Cómo Que yo me enguarale Con ellas Que yo no sepa Cómo administrarlas Señor Muchos pueden querer Un gran camino Para la santidad Pero uno por lo regular Ve que los santos Santa Teresita Llamaba A su camino espiritual El camino de la infancia espiritual Y lo llamaba El pequeño camino La piccola vía El pequeño camino Que Jesús Que se hizo Hombre Se hizo niño Se hizo pequeño Nos enseña a nosotros La gran sabiduría Que hay en quererse A ser pequeño En muchas veces No buscar la humillación Porque eso sería Una enfermedad patológica Pero recibir Las humillaciones Propias de la vida Con paz Querer que el Señor Que se cumpla Lo que dice el Magnífica El Señor A los engreídos Los humilla Y a los pequeños Él los Enaltece Que nosotros siempre Busquemos Lo pequeño Y que si el Señor Nos va a llevar A otro lugar Que si el Señor Nos quiere Poner en otro lugar Para servir Para amar Y ese lugar De pronto Es un lugar público Es un lugar Que tenga algún prestigio Que sea El Señor Y solo el Señor El que nos haya llevado A ese lugar Que no sea Lugares conseguidos A través del carrerismo A través Del amiguismo Que es tan común En nuestra Sociedad Nepotismo Que nosotros No seamos Trepadores En la vida Cristiana Sino que Toda Promoción O que toda bendición Venga exclusivamente De Dios Que nosotros Nos enamoremos Como católicos De la gran importancia Que tienen Las cosas pequeñas Las cosas sencillas Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resultó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Presentamos Nuestras peticiones Al buen Padre del cielo Diciendo Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por la Iglesia Universal El Papa Francisco Nuestro Obispo José Miguel Y todos los pastores De la Iglesia Católica Para que con palabras Pero sobre todo Con testimonio Demos ejemplo De lo que es Una vida sacrificada Escúchanos Señor Por los gobernantes De las naciones Para que se bajen De sus pedestales De sus arrogancias De cualquier acto De corrupción O de cualquier acto Que lleve El detrimento De lo público Para que se comprometan En el cambio Y la transformación De una sociedad Cada día Más solidaria Escúchanos Señor Por todos aquellos Que sufren En este hermoso tiempo De Navidad Que se acerca O en la cárcel O en los hospitales O por contagio Del COVID O que están pasando Un momento de depresión O de angustia Por las personas Que no tienen Lo necesario Para vivir La comida El refugio El techo Para que nosotros Nos comprometamos En la transformación social Escúchanos Señor Les dejo un momento De silencio Para que cada uno Presente delante de Dios Sus intenciones personales Padre Escucha La petición Que te presenta La iglesia Todo tu pueblo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En la espera De que vengas Oh Señor Preparamos Esta ofrenda Bajo el sol Bajo el sol Que nos anuncia La pronta Llegada tuya Preparamos Nuestro corazón Con el trigo El trajín De una jornada Con el vino La alegría La alegría Y el amor Toma nuestras esperanzas Sacrificios de alabanza Que sean gratos A tu corazón Y recibe Y recibe Oh Dios Mi vida Que la traigo A ti rendida Y transformalas En tu amor Con el pan Y el vino Entrego Señor Todo lo que tengo Mi dolor Mi gozo Y mi canción Oremos amigos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el mismo Espíritu Que fecundó Con su virtud Las entrañas De María Santifique Señor Los dones Que hemos colocado Sobre tu altar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad es justo Darte gracias Es nuestro deber Cantar en tu honor Hymnos de bendición Y de alabanza Padre todopoderoso Principio Y fin de todo lo creado Tú nos ocultaste El día y la hora En que Cristo Tu Hijo Señor y Juez De la historia Aparecerá revestido De poder Y de gloria Sobre las nubes Del cielo En aquel día Terrible y glorioso Pasará la figura De este mundo Y nacerán los cielos nuevos Y la tierra nueva El mismo Señor Que se nos mostrará Entonces lleno de gloria Viene ahora Nuestro encuentro En cada hombre Y en cada acontecimiento Para que lo recibamos En la fe Y por el amor Demos testimonio De la espera Dichosa de su reino Por eso Mientras aguardamos Su última venida Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos el himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor El cielo y la tierra Llenan tu amor El cielo y la tierra Llenan tu amor Oh sana en el cielo Oh sana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hagan esto Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Miguel Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Compartimos con cariño El saludo de la paz Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Amigos este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para salve Gracias por ver el Padre Amigos este bankrupt El cuerpo de Cristo Amén La sangre de Cristo El cuerpo de Cristo Amén La sangre de Cristo El camino que lleva a Fele Vaca hasta el valle Que la nieve cubrió Los pastorcillos Quieren ver a su Rey Le traen regalos En su humilde surrón Ropopompo Ropopompo Yo quisiera Poner a tus pies Algún presente Que te agrade Señor Mas tú ya sabes Que soy pobre también Y no poseo Más que un viejo tambor Ropopompo 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 En tu honor Por frente al portal Tocaré Con mi tambor El camino Que lleva a Fele Lo voy marcando Con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento Su ronco acento Es un canto de amor Ropopompo 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 Oremos Habiendo recibido la prenda de la eterna redención Te pedimos Dios todopoderoso Que cuanto más se acerca la fiesta de la salvación Tanto más crezca nuestro fervor Para celebrar dignamente el nacimiento de tu hijo Que vive y reina por los siglos de los siglos Bueno entonces como avisos parroquiales De nuevo agradecimiento Vamos a estar hasta el 22 En Cúcuta Llevando los regalos que ustedes nos han dado Que ustedes nos han compartido Queremos agradecerle tanto cariño Tanta bondad Tantas bendiciones que ustedes nos han dado A través del canal Ustedes saben que llega final de año Salieron a vacaciones también toda la curia Estamos en renovación Había que hacer algunos cambios Por parte del señor arzobispo Y yo le había pedido a Monseñor José Miguel Que me diera la oportunidad Para las personas que de pronto saben un poco Yo desde hace 5 años comencé el doctorado en teología En la Pontificia Universidad Bolivariana Con sede en Medellín Y este año Fue aprobado el proyecto de candidatura doctoral Uno cuando ya va terminando Pues uno se demora un tiempo En hacer un proyecto de tesis de grado Ese proyecto de tesis ya fue aprobado Y mientras yo esté Digamos de tiempo completo En un trabajo pastoral Como la delegación de medios Iba a ser muy difícil Escribir la tesis doctoral Y por lo tanto Monseñor José Miguel Me ha podido dar la licencia Y me ha patrocinado para una beca en Madrid En España El próximo año estaré viajando A la capital de España De la teología Seré muy Para quienes de pronto me conocen un poco Saben que el tema de investigación Un tema delicado Es una tesis de lo que llaman hoy De frontera Es un tema que exige sana doctrina Que exige mucho cuidado epistemológico Y que tiene que Con mi tesis seguramente yo no cambiaré Ni el mundo ni la teología Pero un pequeño aporte En un pequeño tema teológico Que me parece que es muy importante En estos momentos Y en este momento también de la historia A todos ustedes los llevo en el alma Los quiero mucho No me gustan mucho las despedidas Hago esta Digamos Este aviso Pues porque también me daba Un poco de tristeza No contarles Que ustedes no escucharan La noticia por mis labios Ustedes saben que seguimos en contacto Las redes sociales Ustedes me pueden seguir a través de El Twitter o del Instagram O del Facebook Por ahí nos podemos encontrar Vamos a ver Que va a ir mostrando el Señor En ese camino Y en este camino pues De vida consagrada De vida sacerdotal Le damos entonces la bienvenida Al nuevo delegado de comunicaciones Quien viene a cubrir O a estar en esta delegación También es conocido Por algunos de ustedes Será el Padre Jaime Alberto Pérez A también A quien yo sé que ustedes Le van a dar la acogida Y sé que él va a hacer El mejor trabajo para seguir Llevando la evangelización católica A través de los medios de comunicación En esta arquidiócesis Oremos Perdón El Señor esté con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En el nombre de Jesús Pueden ir en paz Damos gracias a Dios Los pastores deben ir Pueden adorar al niño La Virgen y San José Lo reciben con cariño Tres reyes vienen también Con incienso Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaba de llegar De los cielos De los cielos El Mesías Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma En vivo desde Manizales Colombia La Santa Misa 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 Gracias por ver el video.